Pasa las noches en vela Recordando ese amor que ya no va a volver Camina sobre la arena del mar Mientras las olas acarician sus pies Su mirada está triste Mirando al hielo se pregunta por qué No le dio tiempo a disfrutar Solo un poquito más de él Y dime que él es un ángel de cristal Que la ilumina cada noche Con ella suele pasear Él se conforma con mirarla Ella no sabe que a su lado está Que nunca la abandonará Su amor por siempre vivirá De mi vida Puedes sentir los abrazos Puedes sentir los abrazos De la brisa del mar Como se los daba a él La luna no quiere verla llorar Tierra los ojos y suspira a la vez Y sentada en la orilla Escribe versos dedicados a él Muy temblorosa al permitir Le marca un beso en el papel Y dime que él es un ángel de cristal Que la ilumina cada noche Que la ilumina cada noche Con ella suele pasear Y se conforma con mirarla Ella no sabe que él es un ángel de cristal Ella no sabe que a su lado está Y que nunca la abandonará Su amor por siempre vivirá Y dime que él es un ángel de cristal Que la ilumina cada noche Que la ilumina cada noche Con ella suele pasear Y se conforma con mirarla Ella no sabe que a su lado está Y que nunca la abandonará Su amor por siempre vivirá 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 Y que nunca la abandonará Su amor por siempre vivirá Buenas tardes Rabbisons Gracias.